Suena la trompeta y la iglesia va de viaje Dios invita a su pueblo a prepararse Cristo viene pronto, viene por su iglesia Y que no es el hizo, tristemente se quedará Cristo viene pronto, viene por su iglesia Y que no es el hizo, tristemente se quedará Suena la trompeta y la iglesia va de viaje Dios invita a su pueblo a prepararse Suena la trompeta y la iglesia va de viaje Dios invita a su pueblo a prepararse Cristo viene pronto, viene por su iglesia Y que no es el hizo, tristemente se quedará Y Cristo viene pronto, viene por su iglesia Y que no es el hizo, tristemente se quedará Y que no es el hizo, tristemente se quedará Y que no es el hizo, tristemente se quedará Y que no es el hizo, tristemente se quedará Y que no es el hizo, tristemente se quedará para prepararse, Cristo viene pronto, viene por Su iglesia y aqué alguien no es delito, Y como ladrón en la noche, como ladrón en la noche, así será la venida del Hijo del Hombre, que eso lo dice la Biblia y ella no puede mentir. Y que su venida será, como ladrón en la noche, y como ladrón en la noche, así será la venida del Hijo del Hombre, que eso lo dice la Biblia y ella no puede mentir. Y que su venida será, como ladrón en la noche, y que su venida será, como ladrón en la noche, y que estará suelando, como ladrón en la noche, y que estará suelando, como ladrón en la noche, y que a la medianoche llegó el esposo, y las que estaban apercibidas fueron con él, y que a la medianoche llegó el esposo, y las que estaban apercibidas fueron con él, y que estará suelando, como ladrón en la noche, y que a la medianoche llegó el esposo, y que a la medianoche llegó el esposo, y las que estaban apercibidas llegó el esposo, y que a la medianoche llegó el esposo, y las que estaban apercibidas llegó el esposo, como ladrón en la noche, como ladrón en la noche, así será la venida del Hijo del Hombre, Eso lo dice la Biblia, y que su venida será como ladrón de la noche, y que su venida será como ladrón de la noche, y así será la venida del Hijo del Hombre. Eso lo dice la Biblia, y ella no puede mentir, y que su venida será como ladrón de la noche, y que su venida será como ladrón de la noche, y que su venida será como ladrón de la noche. Que estarán chubilando, como ladrón de la noche, y que a la medianoche llegó el esposo, y las que estaban perseguidas fueron con él, y que a la medianoche llegó el esposo, y las que estaban perseguidas fueron con él. Pelearán contra el Cordero y el Cordero lo vencerá. Pelearán contra el Cordero y el Cordero lo vencerá. Porque él es señores, señores, porque él es señores, señores, porque él es señores, señores. Rey de reyes, rey de reyes, rey de reyes, gloria a Dios. Rey de reyes, rey de reyes, rey de reyes, gloria a Dios. Pelearán contra el Cordero y el Cordero lo vencerá. Pelearán contra el Cordero y el Cordero lo vencerá. Porque él es señores, señores, porque él es señores, señores. Porque él es señores, señores, rey de reyes, rey de reyes, gloria a Dios. Él es rey de reyes, rey de reyes, rey de reyes, gloria a Dios. Rey de reyes, rey de reyes, rey de reyes, gloria a Dios. Pelearán contra el Cordero y el Cordero lo vencerá. Porque él es señores, 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 porque él es señores, señores. Rey de reyes, rey de reyes, gloria a Dios, y él es rey de reyes, rey de reyes, gloria a Dios, y él es rey de reyes, rey de reyes, gloria a Dios, vamos escalando el daño, y vamos llevando la cruz, sigamos el camino a gozo, con Cristo es mucho mejor, y vamos escalando el daño, y vamos llevando la cruz, sigamos el camino a gozo, con Cristo es mucho mejor, y a mí me da de confesar, ya no voy a llorar, pues tengo a Cristo en mi vida, y vamos escalando el daño, vamos llevando la cruz, sigamos el camino a gozo, con Cristo es mucho mejor, y vamos escalando el daño, no se rinda hermanos, porque el que ha de venir vendrá y no tardará, aleluya, con Cristo es mucho mejor, ya viene la recompensa, ya no voy a llorar, pues tengo a Cristo en mi vida, por eso quiero escalar, ya viene la recompensa, ya no voy a llorar, pues tengo a Cristo en mi vida, y ya no voy a llorar, por eso quiero escalar, hay veces que me siento de mí, y ya no puedo escalar, pero levanto mis manos al cielo, y Cristo fuerza me da, ya viene la recompensa, ya viene la recompensa, ya no voy a llorar, ya viene la recompensa, ya no voy a llorar, pues tengo a Cristo en mi vida, Por eso quiero escalar Ya viene la recompensa Ya no voy a llorar Tengo aquí en mi vida Por eso quiero escalar Hay veces que me siento de mí Y ya no puedo escalar Pero levanto mis manos al cielo Y Cristo fuerzas me dan Hay veces que me siento de mí Y ya no puedo escalar Pero levanto mis manos al cielo Y Cristo fuerzas me dan Ya viene la recompensa Ya no voy a llorar Pues tengo aquí en mi vida Por eso quiero escalar Ya viene la recompensa Ya no voy a llorar Por eso quiero escalar Ya viene la recompensa Ya no voy a llorar Pues tengo a Cristo en mi vida Por eso quiero escalar Ya viene la recompensa Ya no voy a llorar 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 Lo que es lo que soy Ya no voy a llorar En mí desvanecerá Por el poder de tu amor Vengo a ti Señor Cámbiame de nuevo Cámbiame por la gracia que encontré en ti Ahora sé que las debilidades que hay En mí desvanecerá Por el poder de tu amor En mí desvanecerá En mí desvanecerá Esperar Nuevas fuerzas Sobre el tren Me levantaré Como las águilas Con el poder de tu amor Yo te quiero ver En mí desvanecerá En mí desvanecerá Para hacer tu voz Luzgar Y conocer así profitable De ti En mí En mí Por el poder de tu amor Y tu me ven Con tu amor yo te amé Sómame cerca quiero estar Y al esperar Nuevas fuerzas son Yo te entré Y me levantaré Como las águilas Por el poder de tu amor Hold me close And let your love surround me Free, free, be near Draw me to your side And as I wait I'll rise up like thee And I will soar with you Your spirit leads me on By the power of your life Tu me ven Con tu amor rodea Con tu amor Con tu amor Y al esperar Tu me darás Hoy yo le creo En Dios Y me levantaré Y me levantaré Como las águilas Por el poder de tu amor Por el poder de tu amor Con tu amor Amable Cerca quiero estar Y al esperar Y al esperar Y al esperar Por el poder de tu amor Oh yes Aleluya Cerca quiero estar Cerca quiero estar Pero al esperar Pero al esperar Y al esperar Hoy no sé que empezar conmigo Nuevas fuerzas Yo Yo te entré Nuevas fuerzas Y me voy a levantar En el nombre de Jesús Como las águilas Con el poder de tu amor Entendemos You